Mare de mi cena, mare de las que muerde con la boquita bomba Tu mare de las que muerde con la boquita bomba Tu mare de la barata, viva tu mare Que viva tu mare, que viva tu mare Viva prima mia, no�adene lo saja Lo torre, lo soloneneş, lo soloneneş Lo torre, lo solonenteño ¡Suscríbete al canal!